Buenas noches, bienvenidos a La Esfinge, un podcast en el que iré explicando diferentes cuestiones esotéricas y ocultistas, o en el que de vez en cuando plantearé algunas reflexiones sobre temas distintos, y así tal vez, entre todos, podamos llegar a la luz. Me gustaría comentarles que a partir de este episodio habrá una recompensa para los mecenas que contribuyen económicamente con este podcast. Podrán escuchar en exclusiva el programa Biblioteca Oculta de La Esfinge, en iVoox, en el que sugeriré algunos libros que pueden ayudar al buscador en este camino del esoterismo y el ocultismo, libros que me han gustado especialmente o libros que me han ayudado a separar el grano de la paja en mi propia búsqueda. También quisiera dar las gracias a los seguidores y oyentes de todos los países de habla hispana que escuchan este programa. Saludos para México, Estados Unidos, Chile, Argentina, Perú y Portugal. Bien, continuemos con el programa. En este episodio hablaremos sobre los tatuajes. Los tatuajes son, y han sido desde tiempos ancestrales, la manera más sencilla de modificar el cuerpo que habitamos. En Occidente, y desde las expediciones de Colón a América y de James Cook a la Polinesia, el tatuaje fue importado por los marinos que volvían de estos viajes, fascinados por la belleza de estos adornos, que es lo que ellos pensaban que eran. Estos adornos en la piel llegaron aquí sin todo el contenido ritual ni simbólico que tenían en sus culturas, pero lo tenía sin duda. Vamos a introducir un concepto, que es el del personaje. El personaje es la construcción mental que tenemos de nosotros mismos, y que al creer que en realidad somos nuestro personaje, nos define, y lo que es más importante, nos limita. Os sugiero que cojáis lápiz y papel y hagáis una lista como la haré yo a continuación, con los elementos que configuran mi personaje. En mi caso, mi personaje es un hombre, de constitución fuerte, de nivel cultural alto, con estudios universitarios, de clase social o económica media-alta. Me gusta la lectura, he nacido en una zona próspera, o mejor dicho, más próspera que otras en mi país. Me gusta hacer ejercicio, soy vegetariano. Bueno, estos son solo algunos de los atributos que le doy a mi personaje. Vosotros habréis hecho una pequeña lista recopilando los vuestros. ¿Qué sucede con esta lista de características? Sucede que todos y cada uno de estos ítems que pondríamos en la lista de mi personaje nos ayudan a crear una imagen mental de quién soy. Pero por extensión de esa misma lista, me limitan a no poder ser ningún otro personaje. Es decir, esa lista de características, más que definirme, me limita. El ser humano no tiene límites en su expansión, ni en su crecimiento, a no ser que se los ponga a sí mismo. ¿Por qué os explico esto? Todos y cada uno de nosotros tenemos un personaje. En otros episodios podemos hablar de cómo deshacernos de él, pero esto no es el tema que nos atañe hoy. Todos tenemos un personaje con unos atributos que le hemos puesto nosotros. Pero además, podemos añadir atributos a esta lista. O lo que es peor, otras personas pueden añadirlos. Trasladémonos mentalmente, hagamos el esfuerzo, a la América Española o al Brasil del siglo XVI, en la que los contrabandistas holandeses transportaban a los esclavos africanos a aquellas tierras. Vamos, al mismo tiempo, a viajar mentalmente a la Alemania nazi y en concreto a los campos de concentración y de exterminio que tenían para los judíos. Estas personas, de origen subsahariano que eran llevadas contra su voluntad a una tierra desconocida, tenían su propio personaje como lo tenemos todos. Pero al llegar a su destino y ser comprados, modificaban sus cuerpos con un tatuaje en el que, igual que se marca el ganado, se les marcaba a ellos, para de esta manera modificar también su personaje mental, añadiendo una característica a la lista. Esclavo. En los campos de concentración de la Alemania nazi, estas personas perdían su identidad, su nombre, su apellido y por tanto su legado o su tradición familiar. Todas esas características de su personaje eran sustituidas por un número. Un número de recluso que además de toda la pérdida de identidad le grita con fuerza a tu personaje que ya no eres un ser único con una individualidad. Desde ese momento eres uno más en una gran masa de seres marcados con un número como tú. Conocedoras de estas cualidades del tatuaje en lo que a la transformación del personaje se refiere, algunas organizaciones que hoy en día se dedican a la trata de personas continúan marcando a sus víctimas para doblegarlas. Además de la visión que nosotros mismos tenemos de nuestro personaje, también está la visión que proyectamos de él hacia los demás. Es decir, cómo nos ven los demás. Y aquí también se pueden utilizar los tatuajes como herramienta de crecimiento o limitación personal. En el primitivo Japón marcaban a los delincuentes con unos tatuajes a modo de brazaletes en la zona entre la muñeca y el codo. En una sociedad eminentemente agrícola en la que se trabaja habitualmente remangado porque las tareas de trabajo son manuales, debéis comprender la importancia de llevar un tatuaje en esa zona. Y es de suponer que no sería precisamente un tatuaje discreto. Los criminales podían abandonar sus pueblos en busca de zonas en las que no fueran conocidos con la intención de volver a empezar. Pero ese tatuaje y las miradas de todos los que te rodean sin duda eran una dura condena para los que estaban marcados así. No todas las connotaciones de los tatuajes son negativas como los ejemplos que he puesto hasta ahora. En lo que se refiere a la proyección de nuestro personaje hay muchas maneras de conseguir nuestros objetivos si nos fijamos en estos otros ejemplos. En épocas anteriores al Imperio Romano los grandes guerreros se hacían un tatuaje a modo de una pequeña marca por cada uno de los adversarios a los que habían quitado la vida. Vamos a imaginarnos de nuevo que nos toca a nosotros enfrentarnos en un campo de batalla con un guerrero que está frente a nosotros. Podemos observar perfectamente el torso y los brazos de este guerrero en el que apreciamos más de 50 marcas de adversarios eliminados. Está claro que este guerrero proyecta en nosotros una intimidación y una superioridad que le pone en clara ventaja. Otro ejemplo de este tipo de proyecciones del personaje mediante el tatuaje era el caso de los temidos guerreros maorís que con todo su cuerpo marcado con líneas y símbolos junto con sus muecas aparecían desafiantes ante sus adversarios realizando además sus jacas o sus coreografías desafiantes. Imaginad por un momento en esta ocasión que formáis parte del ejército contrario y seguramente un escalofrío recorrerá vuestra columna. La proyección de su ferocidad es muy intensa y su ventaja en la batalla está clara. Hoy en día el equipo de los All Blacks de la Liga de Rugby de Nueva Zelanda realiza sus jacas antes de comenzar los partidos como homenaje al equipo visitante. pero aquí podríamos retomar por un momento el tema de los egregores. Una danza si le podemos llamar así realizada como homenaje pero con toda la fuerza de su egregor un egregor cargado por batallas y por hostilidades tan fuertes que aunque todo el público en el estadio aplaude emocionado al finalizar la representación os pido que os fijéis en los rostros del equipo visitante mientras los All Blacks realizan su ritualística entrada. ¿Os parece que proyectan debilidad? En la descripción del episodio voy a dejaros un enlace con una de estas danzas ritualísticas. Os pido que en lugar de ver a los corpulentos jugadores de los All Blacks visualicéis a todo un ejército de guerreros maoris con sus tatuajes y sus muecas e intentéis por un momento poneros en lugar de sus adversarios a ver si realmente proyectan una superioridad y una ferocidad indiscutibles. Por supuesto os recomiendo la visualización del vídeo con el volumen a tope y para que veáis que la proyección del personaje no tiene nada que ver con el tamaño o los pectorales del guerrero estas jacas en el vídeo estarán representadas por equipos femeninos y masculinos de rugby y también por equipos ya maduros y también de jóvenes. Por último ya que ha salido el tema de las jacas vamos a comentar la utilización de los tatuajes como refuerzo de proyección vamos a decirlo así de un egregor. En la famosísima serie de HBO Juego de Tronos los miembros de una secta religiosa de la que en la serie se llama La Fe de los Siete llevan una marca en la frente no se trata de un tatuaje al uso ya que la marca no está hecha con tinta además en el Japón moderno sobre todo hace algunos años la conocida mafia Yakuza se caracteriza por los tatuajes que recorren su cuerpo en un país en el que desde el siglo XIX está prohibido lucir tatuajes en muchas de sus demarcaciones En varias escenas de la serie que antes hemos mencionado y no temáis que no voy a hacer ningún spoiler las personas actúan con temor si en la escena en la que se encuentran aparece uno de los marcados su presencia hace que cualquiera de los presentes se sienta juzgado ante el escrutinio de aquel que te puede considerar como un pecador de la misma manera si en un restaurante en el que hay varias familias cenando en Japón aparece por la puerta un hombre o un grupo de dos o tres hombres con abundantes tatuajes de Yakuza ¿qué pensáis que sentirán las personas que están comiendo o cenando allí y que evidentemente han notado la presencia de esos personajes tan poco discretos? Por supuesto la violencia es una manera ancestral de someter a los demás pero el primer paso de la violencia es la intimidación estas personas seguidoras de la fe de los siete y estos miembros de la Yakuza con su simple presencia y la exhibición de sus marcas nos transmiten un mensaje nos proyectan una representación mental del poderoso egregor que les acompaña de todo lo que significa su presencia en ese lugar esto ha sido todo por hoy hasta la próxima entrega si quiere añadir alguna reflexión por favor comente y si le ha gustado este espacio compártalo y denle al botón de me gusta suscribirse es gratuito pero si desea colaborar con este podcast tendrá acceso a programas en exclusiva como recompensa pensados para que los mecenas los disfruten como agradecimiento